Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Lleve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí, contra el barcón, corgo de arrones cuajados y duros que hacen plaz y se abastan como bofetadas, uno detrás de otro. ¡Qué asio! Ahora aparece una cochita en el alto del marco, de la ventana, que se queda tan plequeando contra el cielo que la triza en mil brillos a pájaros. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer, no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes, mientras le crece la varilla. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto sub, aida, plaz, desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las aires se entregan enseguida, brotan en el mármol. Ahí mismo se tiran. Mi parche, ve la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose, y el grito que la emborracha, en esa nada del caer y aniquiarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas, adiós gotas, adiós.